¡Vámonos ya de verdad, corazón! De primera hora todo el mundo metió ya, ¿eh? Disfrutando de ser costarero del señor de Corsa, ¿eh? ¡Todos por hipovalientes! ¡Echo! ¡Ya después! ¡Ya adelante, pues tampoco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Mucha habitación que pregunta. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Eso es! Seguimos caminando de frente de otro modo. ¡Vámonos un poquito! ¡Atenso nunca parado! ¡Atenso! ¡Atenso a mí! ¡Atenso! ¡Vámonos un poquito! ¿Susir? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Atenso a mi gente de nuevo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Aquí van a tener los cambios nunca! ¡Es lo que vamos a hacer! ¡Eso es! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos la manita para allá! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! ¡Hay que seguir de izquierda atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos tranquilo esto de los bandos! ¡No, tranquilo! ¡Aquí fuera! ¡Que bueno! ¡Pablo! ¡No vuelve para allá! ¡Daleco, palo! ¡Oigo! red 2 2 y y y y y No hace nada, paradero, vale. Al pargante y a mí, o sea, no hacer nada. ¡Pardero! Más frecuente el sol. Más frecuente, más frecuente. Más de mar delito, ¿sí? Más frecuente el sol, ¿eh? Siempre, ¿eh? Más frecuente el sol, ¿sí? Siempre igual de largo. Siempre igual. Siempre. Igual de largo siempre, ¿eh? Hemos visto, niños. Vamos, ¿eh? Así. Siempre caminando. Y se viene, o sea, nunca menos. Gracias. Grande, grande. ¡Eh, gracias un poco más! No puedo ir más, ¿eh? No puedo ir más, ¿eh? Así hasta el final, hasta el final. ¡No lo más! Siempre igual, ¿eh? Siempre igual, ¿eh? Siempre igual, solo. Guad, guad, grande. Grande. A eso, ¿eh? Se está al final. Empujando por la Arabia. Ahí está. ¿Por favor? ¿Puede nada, por favor? Vamos, ¿eh? Dos, por favor. Aparte, vamos. Sin más. Nunca menos, menos. Otra. ¡Nunca menos! ¡Nunca menos! ¡Nunca menos! Más suave el movimiento listo, eh. Ya está acá, ustedes ahí arriba, eh. Vamos pendiente a la música, eh. A eso. Con las manos para acá, a lado. Con los manos para acá, a lado. Con los manos para acá. Son ricos. 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 ¡Gracias! 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 ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sin que vote, pero que vaya pronunciado el paso! Que se note que vamos caminando ¡Siempre igual! ¡Siempre igual! ¡Ahí! ¡Moderosa mi gente buena debajo eh! ¡Se levanta un poco! ¡Buen! ¡Le echa atrás un poco ahora! ¡Buen! Ahora seguimos igual Siempre igual Siempre igual Siempre igual Bien 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 Bueno Vamos Vamos Hay que seguir caminando de largo Hay que seguir Tranquilo, tranquilo Siempre caminando de largo Siempre de largo Seguimos No nos quedamos Bueno Bien 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 Hay que seguir caminando de largo Vamos Atentos Andando Sí Bien 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 Bien